junio, porque buenos días, Lisen buenos días, Lisen ¿cómo están, chicos? ¿cómo les va? Muy buenos días con todos, ¿cómo han pasado? ¿cómo les va? Felices Pascuas, esperando, pues, que se encuentren muy bien ¿cómo han pasado? ¿qué tal esas clases? excelente, chicos ¿cómo están? buenas tardes, profesor esperando, pues, que se encuentren muy bien de igual manera, chicos ya estamos muy cerca de terminar el año lectivo, así que por favor, métale ganas, métale fuerza y estamos a pocos meses de que ustedes logren el objetivo principal, ¿no? Así que métale muchísimo ánimo y que pronto ya vamos a llegar a nuestro objetivo ¿sí? Adicionalmente a eso, por favor, y especialmente para ustedes los documentos tienen que estar al día en la institución certificados, documentos que son necesarios en este caso para su graduación, ¿no? Adicionalmente, por favor no nos olvidemos y tratemos de estar al día en las pensiones para no tener contratiempos al finalizar dentro de nuestro año lectivo y obviamente, pues ingresar de la mejor manera a nuestro proceso de titulación, ¿no? Bien, chicos vamos a seguir avanzando por favor en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar ¿sí? es acerca de una de las revoluciones más importantes del último siglo ¿no? Hablando directamente de la revolución mexicana ¿sí? Que prácticamente fue una revolución en donde cambiaron parámetros de gobierno a parámetros económicos sociales culturales en donde dieron lo que es un cambio en las formas de organización ¿no? Además de ello estableciendo lo que son gobiernos más participativos más democráticos en general ¿sí? Ahora vamos a determinar las principales características revolución mexicana ¿me ayuda por favor la señorita Tamara por favor? Buenos días dice Revolución mexicana dice la revolución mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo 20 la revolución comenzó comenzó con el levantamiento liderado con Francisco y Madero que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia dictador que había gobernado el país por más de 30 años excelente señorita muy bien diez muchísimas gracias ahora cuando nosotros hablamos de la revolución mexicana fue un conflicto territorial no además de ello que tuvo un inicio en 1910 cuando internamente se dieron lo que son levantamientos populares en contra de la dictadura de Porfirio Díaz no que prácticamente él fue un dictador sumamente agresivo él solamente buscaba beneficios propios y además de ello estuvo en el poder por más de 30 años explotando a la población en general creando lo que son impuestos creando lo que son propiedades en este caso administradas directamente por empresas extranjeras apoyadas directamente por los Estados Unidos y eventualmente se dio un proceso de levantamiento en donde Francisco Madero prácticamente era el opositor más grande que tenía pues Porfirio Díaz y eventualmente pues ya no quiso de que él se concentrara directamente en el poder y empezaron a darse los primeros levantamientos en este caso Porfirio Díaz de igual manera empezó a utilizar lo que es al ejército a la policía en general para tratar directamente de controlar esta situación pero la población ya no aguantó la explotación los maltratos el abuso que tenía Porfirio Díaz en el poder y eventualmente se dieron estos levantamientos miren por ejemplo acá tenemos algunas imágenes de cómo poco a poco iniciaron estos levantamientos en contra del gobierno de Porfirio Díaz si me ayuda por favor en la lectura la señorita Inés Rosaura por favor listo listo revolución mexicana posteriormente se reunían otras fuerzas políticas entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuido genuino mayores derechos sociales una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910 día en que Francisco Madero llamó a levantarse en armas contra la dictadura excelente muy bien señorita diez muchísimas gracias muy bien miren por ejemplo acá cuando se dieron los levantamientos aparecen estos célebres personajes Pancho Villa en el norte y Emiliano Zapata en el sur que prácticamente no estaban de acuerdo con las políticas de gobierno impuestas por el señor Díaz y eventualmente se dieron los pasos para los primeros enfrentamientos de igual manera tanto Pancho Villa Emiliano Zapata Francisco Madera Madero perdón prácticamente buscaron dar una revolución para en este caso dar un cambio al sistema de gobierno ya no solamente estar a cargo del dictador sino más bien tener un estado participativo un estado democrático en donde contaran con mayores derechos especialmente para los campesinos tener libertad igualdad para el pueblo la población y que todos directamente gocen de una participación activa en la política y más bien en este caso Porfirio Díaz prácticamente quitó del poder a la población solamente su grupo ostentaba el poder y obviamente su grupo contaba con todos los beneficios en general además de ello Estados Unidos también daba lo que es una protección bastante fuerte al gobierno en este caso de Porfirio Díaz sin embargo al levantamiento de Pancho Villa Emiliano Zapata la población directamente tuvo lo que levantarse en armas en contra de esta dictadura tuvieron enfrentamientos y el día simbólico en donde se establece cuando Madero llamó a levantarse fue el 20 de noviembre de 1910 cuando toda la población se salió a protestar salió directamente a levantarse en contra del gobierno y tuvieron una serie de enfrentamientos ¿no? obviamente con la finalidad en este caso de quitar del poder a Porfirio Díaz y establecer a Francisco Madero como el representante de México ¿no? miren por ejemplo en la partecita de abajo podemos observar ¿sí? cómo fueron los enfrentamientos cómo participaron estos célebres personajes Pancho Villa Emiliano Zapata aquí podemos ver en la imagen del centro ¿sí? con los campesinos en general la población que obviamente se levantó en contra de esta dictadura ¿no? ahora vamos a determinar las principales causas en este caso de la revolución mexicana me ayuda por favor la señorita Aleja del Rocío ¿estamos ahí? Sí licenciado por favor muy buenos días buenos días causas una de las principales causas de la revolución mexicana en la dictadura de Porfirio Díaz que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria distribuyendo prevenas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes industriales e inversores extranjeros pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato la situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó durante aquellos años así pues la crisis del porfiriato los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos producto de la explotación latifundista produjeron un despertar popular que se materializó en la revolución mexicana excelente señorita muy bien diez muchísimas gracias ahora aquí también podemos determinar que fue la época o los años que estuvo en el poder porfirio Díaz más de 30 años dando privilegios a empresas extranjeras a los terratenientes a los inversores extranjeros a más de ellos directamente gobernaba de una forma arbitraria es decir no daba la participación a la población en general si bien es cierto a pesar de que daba beneficio directamente a la élite Porfirio Díaz dentro de los aspectos positivos fue que prácticamente logró mejorar lo que es el progreso económico debido pues a los avances de los materiales de las herramientas pero obviamente que eran en este caso otorgadas por los Estados Unidos las empresas extranjeras prácticamente sacaban los recursos daban un porcentaje a Porfirio Díaz y obviamente que la población que el sector del campesino no tenía lo que son recursos no les apoyaban además de ello crearon lo que son impuestos y eso eventualmente con el pasar del tiempo agudizó los enfrentamientos la injusticia la desigualdad y empezaron directamente a darse los levantamientos en contra de la explotación en contra de la dictadura y además de ello directamente en contra de fortalecer sus derechos tanto de la población en general como de los campesinos miren por ejemplo aquí en la parte de abajo destacamos como ellos estaban vestidos para los levantamientos las armas que utilizaron y los representantes en este caso que acompañaron en dar lo que es esta revolución ahora vamos a determinar las consecuencias de esta revolución me ayuda por favor el señor cristian stalin estamos ahí no señor cristian stalin signota señorita o señor eva gabriela por favor la revolución mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo veinte entre sus logros y consecuencias tenemos podemos mencionar los siguientes renuncia de porfilio días promulgación de una nueva constitución en mil novecientos diecisiete nacionalización del suelo y subsuelo reforma agraria reforma a la ley de educación pública nacionalización del petróleo mejora de la situación laboral de los trabajadores creación del sindicalismo repartición de los latifundios entre los campesinos excelente señorita diez muchísimas gracias muy bien ahora dentro de las consecuencias no obviamente después del levantamiento porfirio días tuvo que renunciar a su cargo no se establece una nueva constitución en los años de mil novecientos diecisiete ahora que es una constitución son leyes dicen son un conjunto dicen de caracteres específicos excelente muy bien son leyes que se establecen para una en un país democrático excelente muy bien la constitución es el documento o la carta magna de los países en general no que prácticamente tienen normativas tienen sanciones tienen leyes tienen obligaciones en este caso para que los ciudadanos en general puedan si convivir de la mejor manera no entonces la constitución prácticamente es la el organismo si o la carta suprema la carta magna en donde una sociedad si se establece en base a normativas en base a leyes en donde los ciudadanos en este caso ciudadanos en común tenemos que aplicarlas no entonces la constitución está llena de parámetros de normas en aspectos políticos en aspectos sociales en aspectos culturales en donde todos los ciudadanos tenemos que estar sujetos no entonces tienen un cambio en la constitución si con la finalidad de que sea más democrática la participación de la población y los gobiernos directamente pasen en este caso a tener lo que es un mayor respeto una mayor aportación por decirlo así en crear leyes tanto para la población en general como para los campesinos no el tratar de mantener una sociedad participativa no buscando un beneficio en común también nos habla de la nacionalización del suelo y del subsuelo estableciendo de que los recursos que podamos encontrar hablando del petróleo se establezcan directamente para el estado mexicano y no más bien para las empresas para las industrias extranjeras entonces en el caso de Porfirio Díaz digamos recaudaban 100 millones de dólares en el caso del petróleo eventualmente el 80% quedaba para las empresas extranjeras y el 20% en este caso quedaba para Porfirio Díaz mientras que para la población para el sector campesino obviamente no había recursos por ende pues se estableció de que estos recursos tendrían que ser de los ciudadanos en representación del estado mexicano es decir con eso prácticamente cuidaban estos territorios de la explotación de los países extranjeros la reforma agraria que obviamente daba derechos a los campesinos otra reforma tan importante que es la ley de educación pública ¿qué es la educación pública? Es a la que podemos acceder todas las personas sin ninguna ningún pago Ya muy bien excelente la educación en este caso que es un sistema que está gestionado por la se puede decir por el gobierno por administraciones públicas excelente muy bien que la educación si tiene que estar directamente establecida por el estado fortalecida por el gobierno y además de ello que todos tengan acceso a la educación ¿no? Sí entonces decir ya no necesariamente aquellas personas que tenían recursos tenían la capacidad de estudiar sino más bien que tanto las personas con recursos que sin recursos logren ingresar a la educación en general ¿no? la nacionalización del petróleo es decir cuidar este producto estar encaminado al estado y ya no directamente a un gobierno o a un representante político ¿no? mejorar la situación laboral de los trabajadores de los campesinos y la creación del sindicalismo es decir de los sindicatos por ejemplo los sindicatos generalmente se agrupan por profesiones y obviamente profesiones gremios que prácticamente luchan velan y protegen sus derechos ¿no? por ejemplo aquí en el Ecuador ¿qué tipo de sindicatos o gremios tenemos? existe un montón pero vamos a tomar 25 de trabajadores de choferes ya muy bien dos de educadores donde hay muchos sindicatos todavía de la salud sindicato de la salud ya podría ser vamos dos más sindicatos o gremios sindicatos de los médicos de los médicos de la salud ya está muy bien otro el de la unión general de trabajadores dicen de la de la del FU del Frente Unitario del Trabajador muy bien de los estudiantes también estudiantes secundarios universitarios muy bien de la UNE también la unidad la unión en este caso donde representa muy bien a los trabajadores a los docentes en general ¿no? entonces miren tenemos un montón de sindicatos un montón de gremios ¿no? que cada uno de ellos velan directamente por sus derechos por sus intereses ¿no? además de ello tratan de cuidar proteger de que no se dé una explotación ¿no? y finalmente la repartición de los latifundios entre los campesinos es decir que todas las tierras en este caso que pertenecían a las empresas extranjeras eran divididas en este caso para los campesinos ¿no? recordemos que ellos prácticamente estaban encargados de cuidar ¿sí? todas las actividades y todos los recursos en general ¿ok? ahora en este caso vamos a revisar un poquito nuestra guía académica ¿sí? me regalan un segundito por favor ya la vamos a revisar ¿sí? entonces prácticamente se establece ¿no? de que la revolución mexicana realmente depuso un gobierno dictador y estableció lo que es un gobierno más participativo más democrático ¿no? y que sigue vigente pues hasta el día de hoy si bien es cierto la democracia está dada en la mayoría de los países en el mundo pero todavía existen países que mantienen lo que son sus parámetros de gobierno solamente en pocos representantes ¿sí? a ver me regalan un segundito por favor ya vamos a revisar nuestra guía académica ya me regalan un segundito por favor me parece que estás por aquí muy bien que un segundito Gracias. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Lisa. Y regálenme un segundito, por favor. A ver, estamos justamente aquí. A ver, estamos aquí. A ver, estamos aquí. Ya, me parece que ahí llegó. A ver, regálenme un segundito, por favor. ¿Ahí tal vez? Sí, Lisa. Excelente. Ahora sí podemos observar, ¿no? Bien, en este caso, en nuestra guía académica, ¿sí? Ya hemos trabajado algunos aspectos, ¿no? ¿Revisamos, tal vez, el arte colonial, la actividad? Sí, Lisa. ¿Pero en qué página está? Disculpe. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Ya les voy a ir. Yo estoy en la página número 36. 36. Mexicana. Revisión mexicana. Arte colonial. Es que, Lisa, no se ve las páginas. Sí, la página número 36 tengo yo. Ya vimos, Lisa. Sí, ya vimos, Lisa. Nos toca ver, porque ya estaba llenado ya el arte colonial. Sí, ya trabajamos esta actividad. Sí, no se viera, por favor, de notificarme, porque me parece que trabajamos la unidad 1 y la unidad 2 también, ¿no? Hasta el liberalismo. La 36, Lisa. Sí, la actividad de la guía académica. Entonces, muy bien. Bajamos un poquito. Capitanías generales. Hasta el liberalismo estábamos la vez anterior. Sí, trabajamos en lo que es en el módulo, sí tenemos hasta el liberalismo, ¿sí? Pero en la guía académica creo que nos faltaba revisar las actividades que tenemos aquí. Por ejemplo, si revisamos la actividad de la página 46. 46, 46, 38. No, profe. No, esa no le dice. No, profe. Esa no le dice. Esta es la que nos falta realizar, ¿no? Nos dice, escriba las características de la organización social en la colonia. Sí. ¿Quiénes eran las personas que estaban a la cabeza en las colonias? ¿Se acuerdan? Los españoles. Los españoles le dicen que eran nacidos en Europa y conocidos como peninsulares, como los virreyes, gobernantes, presidentes, etc. Oh, chapetones. Muy bien. Excelente. En la parte de aquí, ¿quién seguía? Los criollos. Los criollos. Eran los hijos de los españoles nacidos en América. Muy bien. ¿Después? Los mestizos. Hijos de españoles y de indígenas. Muy bien. Los mestizos. Finalmente. De ahí seguían los indios que eran pobladores de América y al último los negros licentraídos de África que eran para esclavos. Excelente. Muy bien. Pasamos a la siguiente actividad. Señale la respuesta correcta. Organismo Supremo de Administración y Control de América Española. Ahora, ¿qué organismo en este caso estaba encargado de la administración? ¿El Consejo Supremo de Cartagena? ¿El Consejo Supremo de Indias? ¿El Consejo Supremo de Barranquilla? ¿O el Consejo Supremo de Castilla? El Consejo Supremo de Indias. El Consejo Supremo de Indias. Muy bien. Opción tres. Señale la respuesta correcta. ¿Cómo se conformaban los cabildos? Opción A, lo constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad. Opción B, lo constituían los corregidores más influyentes y adinerados de la localidad. Opción C, lo constituían los virreyes de cada virreinato y adinerados de la localidad. O la opción D, constituían el presidente de la audiencia y adinerados de la localidad. ¿Qué opción será? Opción A, dicen. Placer. Los ministros. La A, lo constituían los vecinos más influyentes y adinerados de la localidad. Excelente. Muy bien. La opción A. O se olvidarán, por favor. Actividades. Observe las siguientes imágenes y coloque las características del Consejo de Indias. ¿Sí? Entonces, aquí directamente vamos a observar para qué generalmente creamos el Consejo de Indias y cómo lo utilizábamos, ¿no? Eso, obviamente, colocamos en la partecita de aquí. Y la siguiente actividad nos dice, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Quién es este personaje? Plisen, yo no sé si estará bien, pero a mí me salió que era la Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, excelente. ¿Y el personaje de acá? Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. Excelente. Muy bien. ¿Sí? Pasamos ahora a la actividad, ¿sí? Que nos encontramos en la página número 51. Ya nos ubicamos, por favor. Sí, dicen. Excelente. El taller número 4 nos indica, complete la siguiente frase, eso hablando de la ilustración. Me parece que este es el tema del proceso de independencia, de revoluciones. Muy bien. Complete la siguiente frase. Espacio. Gobernó el imperio bajo la ejida del depotismo ilustrado, ideal político de la ilustración de él. Opción A. Carlos III. La B. Carlos III. La opción B. Carlos III, dicen. Excelente. Carlos III, del siglo XVIII. Muy bien. Dos. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas, según correspondan. Primera afirmación. Se comenzaron a producir acuerdos dentro de los productores criegos y la metrópoli respecto a la explotación de las riquezas que se extraían en las indias. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, Lucen. Es falso. La opción es falso. Muy bien. Dos. Ni criollos ni mestizos podían aspirar a ningún cargo de importancia. Además, se encontraban sujetos a una rígida censura, a la vigilancia de la Inquisición y a la prohibición de adquirir determinados libros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero, Lucen? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Muy bien. Vamos a la opción tres. La administración borbónica, como la francesa de Luis XIV, sometía al imperio americano a un centralismo excesivo. El poder no recaía en los virreyes que regalaban los cabildos en un papel representativo. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Verdadero, Lucen? Es verdadero. Muy bien. Tres. ¿Cómo también es conocida la sublevación de los barrios de Quito? Opción A. Revolución de los encomenderos. Revolución de los estancos, Lucen. En los septiembres, revolución de los estancos. Muy bien. La opción B. Siguiente actividad. Observe las siguientes imágenes y coloque las características de la revolución de los estancos. ¿Sí? Cómo fueron los levantamientos, cómo se planificaron y cómo fueron las luchas en contra del régimen español. ¿No? Aquí obviamente las podemos detallar. Y finalmente nos dice, observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Quién será este personaje de aquí? Tupac Amaru, Lucen. Y el segundo es Tupac Katari. Excelente. Tupac Amaru y Tupac Katari. ¿Sí? Muy bien. Ahora nos vamos a la unidad número 3. ¿Sí? En donde prácticamente ese tema, bueno, también ya lo revisamos. Y ahora vamos a revisar la actividad que se encuentra en la página número 59. Por favor. Muy bien. Dice, complete la siguiente frase con la opción correspondiente. El Virreinato de Nueva Granada comprendió no solo los territorios de las actuales repúblicas como Colombia, Panamá, Ecuador, sino también gran parte del espacio venezolano. En clara prefiguración de lo que serían los límites de la futura opción a Gran Colombia Bolivariana de 1821 a 1830. ¿Cuál será la opción? La opción A, Gran Colombia Bolivariana de 1821 a 1830. A 1830, ¿ya? Muy bien. Dos. Pero no es la B, profe. Sí, sí, dígame. Pero no sería la B porque en 1822 ya prácticamente terminaría con la independencia de Ecuador en la batalla de Pichincha. Entraría ya prácticamente, se consolidaría la Gran Colombia. O sea, la gesta de... Excelente. Muy bien. A ver, Gran Colombia Bolivariana de 1821, Gran Colombia Bolivariana de 1822. En base, en este caso, a nuestro territorio, sí vendría a ser la opción B. De 1822 a 1830, ¿sí? Prácticamente podemos atribuir que en este año nosotros formamos parte de la Gran Colombia. Sí, de 1822 a 1830. Si bien es cierto, si la mayoría de independencias se dieron de 1800 en adelante, pero prácticamente en el caso del Ecuador nosotros estuvimos afuera del último enfrentamiento de 1822, ¿sí? Entonces, la opción tendría que ser esta de aquí, si lo hacemos en base a nuestro territorio, ¿ok? Bien. Dos. Complete la frase de la opción correcta. El Virreinato de... Comprendió no solo los territorios actuales de Colombia, Panamá y Ecuador, sino también gran parte del espacio venezolano. En clara prefiguración de lo que serían los límites de la futura Gran Colombia. Aquí es 1822. Bien, la Nueva Granada. ¿Cuál será el Virreinato? Nueva Granada. Nueva Granada. El Virreinato de Nueva Granada. Muy bien. Vamos a la opción tres. Marque con una X si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas según correspondan. Primera afirmación. El Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela, comandados por Simón Bolívar, consiguieron grandes victorias y proclamaron su independencia bajo el nombre de la Gran Colombia. ¿Verdadero o falsas? Verdadero. ¿Verdadero, Luis? Verdadero. Muy bien. Dos. Virreinato de Nueva España, donde se realizó la Junta de México en agosto de 1818. Siendo la primera de las juntas latinoamericanas, ¿se podría decir que fue en México donde se inició el movimiento revolucionario latinoamericano? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, Luis. Verdadero. Ya, muy bien. En este caso, la pregunta tendría que ser falsa. ¿Por qué es falso? ¿Por qué es falso? Ay, sí, Lizen, no me acuerdo porque estaba leyendo, pero era falsa, porque según a lo que, a lo basado que está ahí, Lizen, en el portafolio, porque todos nosotros sacamos del portafolio y ahí, según lo que estaba leyendo, era falso. Entonces, es falso. Muy bien. ¿Por qué es falso? ¿Y por qué no es verdadero? A ver, quiero escuchar opiniones y eso ya lo habíamos revisado. ¿Albert Buenato de Nueva España? A ver, porque decían que fue la primera, la primera en México fue donde fue el primer levantamiento, pero bueno, en Ecuador fue el primer grito de la independencia. Excelente, muy bien esa lógica. Pero en México, en México, no sé, se supone que se generó la primera punta. Excelente, vamos acá. Recordemos, en este caso, que prácticamente, ¿no?, los virreinatos o las juntas, ¿sí?, se dieron en la mayoría de los países latinoamericanos. Ahora, en el caso directamente de las primeras juntas, en donde se dieron lo que son los primeros movimientos revolucionarios, fue directamente en Quito, ¿no?, que se conoce como Quito, Luz de América, por el levantamiento que nosotros tuvimos acá. Ahora, después del levantamiento, obviamente se fueron dando diferentes juntas en la mayoría de los territorios latinoamericanos, ¿no? En algunos casos existían juntas, pero no eran reconocidas, ¿sí? Y eventualmente aquí es falso porque prácticamente las primeras juntas, y la primera en tomar la revolución como tal, fue aquí dentro de nuestros territorios, ¿no? Ahora, si la pregunta cambiara, digamos, y eso es pregunta de examen, así que pondrán atención, a veces en el examen les salen esas preguntas y nos equivocamos. Ahora, si en este caso nos dicen las primeras juntas que se dieron en el virreinato, en el caso de México, ¿sí?, eventualmente las juntas no terminaron en levantamientos, ¿sí? Por ende, cuando hablamos de juntas, hablamos de levantamientos revolucionarios, ¿sí? Y cuando hablamos de eso, la respuesta es falsa. Ahora, si nosotros hablamos de la junta en México, en donde no se realizaron levantamientos con armas, prácticamente se establece como nuevas juntas. Tanto en México, hablamos de Guatemala, de Nicaragua, hablamos e inclusive directamente de Venezuela, de Bolivia, fueron en donde aparecieron las juntas, pero a raíz de los levantamientos. Prueba de eso, el ejemplo, miren, 1818. ¿Cuándo se dio el primer grito de independencia en nuestro territorio? 1812. ¿Será el 11? 1822. ¿El grito de independencia fue en 1822? 189. ¡Excelente! 1809. Sí. Entonces, ojo. En 1822 fue la independencia. Profe, es decir que... Pero el 1822... A ver, vamos acá. En 1809, en 1810, fueron los primeros gritos de independencia. Sí, el levantamiento, y por ejemplo, es conocido Quito como la Luz de América. Ahora, la lucha que nosotros tuvimos con los españoles, la última, fue ¿cuándo? ¿El 24 o el 22 de mayo? ¿Cuándo fue? 24 de mayo. 24 de mayo, ¿de qué año? 1822. 1822. De 1822. Sí. Entonces, aclarando esas fechas. 1809, el primer grito de independencia, a más de ello, la masacre de los próceres de independencia. Y en 1822 fue el último enfrentamiento que tuvimos con los españoles para la independencia. Bien. Por ejemplo, en la Junta de México apareció en 1818. Pero es una junta de gobierno, ¿correcto? Excelente, pero solamente es una junta. Sí. Entonces, para aclarar, las juntas de gobierno aparecieron, bueno, en el caso de México, en 1818, pero obviamente no tuvo un levantamiento popular. Y si hablamos de Latinoamérica, hablamos de la mayoría de los países de América del Sur. Ahora, si digamos que no están las juntas latinoamericanas, sino dice juntas mesoamericanas, ¿la respuesta sería verdadera o falsa? Verdadera, dicen ahí. Verdadera. Sí, ojo, por favor. Y esta pregunta en algún momento se tomó en un examen y los chicos fallaron en esta pregunta de aquí. Sí, ojo, esta respuesta de aquí. Latinoamericanas. Mesoamericanas, latinoamericanas. ¿Ok? Sí, quedó todo claro, por favor, ¿me confirman? Sí. Sí, profe, pero queda para debate. Tres. Listo, muy bien. Acá. Sí, no se olvidarán, por favor. Tres. La mayoría de estas causas internas se debieron a la corrupción de los políticos debido en gran parte a los altos cargos de los virreinatos que venían de la península, existiendo pocos políticos naturales en América. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadera. Verdadero, dicen. La opción es verdadero. Y cuatro. La geografía administrativa impuesta por los gobernantes borbónicos terminó marcando decisivamente la configuración territorial de las nuevas y nacientes repúblicas. Verdadero. Verdadero, dicen. Verdadero, dicen. Pasamos a la última pregunta. Observe las siguientes imágenes y coloque las características de las repúblicas criollas. Por ejemplo, aquí, ¿quién es este personaje que nos encontramos en la imagen? Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. El de abajo. Ya, muy bien. Pregunta. Simón Bolívar llegando. Ya, sí, excelente. Está en loquito. Es la primera imagen. Muy bien. Sí, el caso de Simón Bolívar, su caballo, bueno, emblemático, es escena, ¿no? De igual manera, pues, redactamos en la partecita de abajo. Dos. Observe las siguientes imágenes y coloque el nombre de los siguientes personajes. ¿Quién es este personaje de aquí? Simón Bolívar. Simón Bolívar. ¿Y el de aquí? Antonio José de Sucre. Ya, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, bueno, en el tema de las pruebas, de los exámenes que ustedes tengan, especialmente de los de grado, en algún momento les van a salir una de estas imágenes. ¿Sí? Así que observemos bien sus rostros, ¿no? Para que no nos olvidemos, ¿ok? Bien, la siguiente clase vamos a seguir revisando lo que es el liberalismo, la actividad, y también vamos a revisar, en este caso, lo que revisamos el día de hoy, ¿no? La Revolución Mexicana. ¿Sí? Bien, chicos, alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor. Sí, Liz, en una pregunta. Estoy revisando ahorita el portafolio y veo que hay dos veces el taller, donde está Simón Bolívar, está dos veces más abajo, otra vez del mismo taller. ¿O estoy confundida? No, sí, está dos veces, está. Sí, no sé. ¿En qué página, por favor? ¿En qué página está? Yo tengo aquí página 75, pero como a veces sigo escribiendo, se me va bajando las imágenes. A ver, vamos a revisar ahorita, antes que llegue su profe, regálenme un segundito, por favor. ¿Con quién tienen después? ¿Me confirman? Con literatura, con la Lizen. ¿Profe Silvana? Sí. Silvana Montanegro. Ya, muy bien. Esperemos que nos llegue. Esperemos que nos llegue todavía. Muy bien. En la página 65, ¿verdad? Solo están las imágenes, Lizen. Solo están las imágenes, se repiten. Sí, donde nos toca poner el concepto personal y el nombre de Simón y Antonio José de Sucre. Solo eso, nomás. Ah, las imágenes se repiten. Sí. Sí, las imágenes. Lizen, otra pregunta. Otra pregunta, yo subí ya la tarea ahí en la plataforma, pero me sale con atraso. No sé, no entiendo por qué. ¿Cuál actividad subió con atraso? Dígame, por favor, para revisarla. Está, ya le veo ahorita. Está, ya le veo ahorita. A ver, dice, dice, conquista colonización de América y arte colonial. Es que esa solo estaba hasta el 16 de marzo, Lizen, habilitada. Ya. A ver, no se olvidarán, por favor, sí, de avisar bien las fechas. Por ejemplo, de la unidad 1, tiene una fecha tope para que ustedes lo puedan realizar. De igual manera, en las actividades de la unidad 2, también tiene otra fecha para realizar. Sí, entonces, cuando, digamos, ustedes ya no subieron o no hicieron la actividad en el tiempo, en este caso, prolongado, les va a salir esa opción. Sí. Dicen, pero no nos baja la nota, Lizen. Pero la primera tarea nos da límite hasta el 19 de abril. Y esta fue la segunda tarea que usted nos envió y nos dio la límite hasta el 16 de marzo. A ver, vamos a revisar la plataforma, ¿sí? Que sus actividades tendrían que estar. La primera actividad dice mayas y aztecas. La segunda actividad dice conquista colonizaciones de América y arte colonial. La primera dice fecha de entrega máximo hasta el 19 de abril. Y la de conquista colonizaciones de América dice fecha de entrega 16 de marzo del... Marzo. Esa debería ser más de abril, más de abril. Ahí dice disponible hasta el... Sí puede que me pasara ya, ¿verdad? No, Lizen, todavía sigue compartiendo el portafolio. Ah, se quedó solamente con el portafolio. A ver, revisemos conjuntamente, por favor. Empezamos el 19 de abril, por eso yo todavía no hacía. Y ahí dice disponible hasta el 19 y fecha de entrega el 16 de marzo. Yo también me confundí y no realicé. A ver, bueno, aquí estamos en tareas, ¿verdad? Si pueden observar mi plataforma, ¿sí? La primera actividad nos dice mayas y aztecas hasta el 19 de abril. Todos estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Sí. La otra nos dice conquista y colonización de América, que nos habla de que está habilitado desde el 19 de abril hasta el 16 de marzo. Se confundió siempre la confusión de la fecha. Sí, la fecha en este caso está... A ver, déjeme revisar, por favor. Está del lado al revés, me parece. Déjeme revisar. No, aquí está. 16 de marzo al 19 de abril. Está mal. Está mal, dicen, porque debería ser la fecha de apertura desde el 16 de marzo hasta la fecha de entrega hasta el 19 de abril. Pero está al revés. No, o sea, miren, por ejemplo, acá en la partecita de abajo nos dice la fecha desde el 16 de marzo hasta la fecha del 19 de abril. Aquí, aquí, justamente cuando ingresan al cuestionario les sale esa fecha. Sí, dicen, pero yo di igual me salía así. Sí, sale la fecha caducada. Liss, ¿puede activar las otras talleres, por favor? No, las otras actividades, la plataforma automáticamente les habilita, si eso no les puede habilitar yo. Y disculpe, ¿por qué no puede habilitar así como los años anteriores que ya no se habilitaban con anticipación los talleres? Porque se supone que ya estamos en tercero de bachillerato y que debemos determinar mucho antes para poder realizar las demás actividades. Porque también nos dijeron que teníamos que ir a hacer actividades al colegio. Entonces, me supongo. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, lo que ustedes me dicen, chicos, están en todo lo correcto y están muy bien, ¿sí? Pero eso directamente, la coordinación académica estableció de que la plataforma automáticamente se habilitaría cuando ustedes, en este caso, terminen las unidades. Sí, bueno, antes recuerden que, bueno, el profe tenía la potestad de ingresar y habilitar, ¿sí? Ahora ya directamente eso le está en coordinación académica. Por ende, en este caso, yo no les puedo habilitar, sino directamente hace tiempo nosotros ya hubiéramos habilitado. Entonces, sí, bueno, la coordinación académica configuró para que la plataforma automáticamente les vaya presentando a medida que ustedes vayan avanzando en las unidades. Eso, perdón, profe, eso creo que lo dijo la profe Lolita. Profe, eso hace unas tres semanas creo que dijo la profe Lolita, tres, cuatro semanas creo que dijo la profe Lolita, por... Teóricamente, algún colega suyo había tenido ese tema y creo que con lo que usted acaba de manifestar, o sea, de gestión académica, ellos son los que tendrían que, en este caso, o sea, la dirección tendría que habilitar o disponer la habilitación de cada taller. Eso es más o menos lo que quería entender hace dos... Excelente, sí, entonces, justamente como lo explicó el señor, de igual manera, pues, coordinación académica está encargado de la plataforma y de habilitarle las actividades, ¿sí? Entonces, en ese caso... Licenciado, disculpe. Sí, dilo. Ahí dice fecha de entrega 16 de marzo y hasta el 19 de abril, entonces por eso es lo que se nos cierra, o se caduca, digamos, si no puede actualizar la fecha de entrega al 19 de abril, porque está saliendo así. Bien, vamos acá. Cuando yo ingreso a la... Bueno, a su cuestionario me sale de esta manera, pero cuando voy a la parte principal, sí, me sale al revés. Con todo, sí, déjenme notificar, en este caso, al departamento administrativo, coordinación académica, para que tengan la autorización o me dé la autorización de poder ingresar, sí, y obviamente actualizar otra vez esta fecha para que no tengan ningún contratiempo. ¿Sí? Gracias, Licenciado. Gracias, Licenciado. Excelente. Bien, chicos, de mi parte, nos quedamos hasta ahí. Un excelente día. Dios me los bendiga siempre. Gracias, profe. Nos encontramos el próximo...